Estamos asistiendo al tapón más grande de la historia en el municipio de Sosúa. Todo el tapón de hoy en el municipio de Sosúa, 19 de septiembre, desde las primeras horas de la mañana, se debe a un trabajo que Cora Plata está haciendo en la entrada del sector Los Charamicos. Justo en frente a Caribe Tour. Entonces el problema, Cora Plata está reparando unos tubos aquí que no podían esperar la entrada de los Charamicos de Sosúa. ¿Cuánto tiempo se puede ir cruzando por aquí? De 20 minutos. No hay miedo, mira la cámara. Con una hora. Con una hora por ahí. Con una hora. Con una hora. Hay dinero, rápido. Bueno y hoy sólo se puede salir de Sosúa. Para entrar está prácticamente imposible. Desde antes de las 8 da la mañana vire usted lo que está pasando en Sosúa. ¡Gracias! 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 Esta es una de las razones por la que se arman muchos tapones gente subiendo en doble carriles impide que los otros crucen ¡Gracias! 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 sayon ¡Gracias! 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 Este es el problema Por acá está amanecido anoche aquí haciendo trabajo se le hizo tarde y por eso nuestro sur está trancado hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Es que es plástico es plástico ¿Ese tubo lo están cambiando ahí? Sí Ya en medio de 20 minutos ya tienen ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!